DJ David Cimeno Ay que se beneí yo, ay que se beneí, yo to me he isto, yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahia que me explica mía mía que me dice que hay calor, Este calor que calor yo tengo Mujeres... ¡Arriba! Abajo Arriba Abajo Abajo ¡Gracias! ¡Gracias!